El estacionamiento para los camiones cañeros en el interior del Ingenio Plan de Ayala de Ciudad Valles aún no queda bien definido, pues falta cumplir con una serie de requisitos y compromisos entre el ayuntamiento y los industriales, entre ellos unos permisos, según dio a conocer Antonio Juárez Torres. El presidente de la Asociación Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala expresó que espera que esto sea definido en los próximos días para evitar que los vehículos ocupen la orilla de la carretera y provoquen molestias a quienes circulan por la misma, tanto a pie como en sus automóviles. La presidencia municipal aún realizará trabajos en el lugar, pero ya se encuentran las pláticas, solo se espera obtener el material necesario para la realización del trabajo, de esta manera avanzar más rápido y ya no complicar más la situación a la población. Con información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios.